Aquí comienza Panorama Informativo Durante dos días, más de 5.000 personas disfrutaron de una nueva versión de la fiesta de denominación de origen Pisco de Vicuña, la que se ha convertido en la más grande del país, pues se tuvo la participación de un total de 32 empresas piqueras de los 5 años. de las regiones de Coquimbo y Atacama. El evento tuvo lugar en la Plaza Gabriela Mistral con presentación de gastronomía, artesanía, productos locales, además de cerveceras elquinas y viñas vineras de la zona. La sexta versión del evento fue organizada por la Municipalidad de Vicuña a través de la Corporación Municipal de Turismo, contó con el auspicio de Pisco Chile y Cooperativa Capel. Así lo sostuvo el alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo, quien resultó la importancia de continuar con este tipo de actividades en el futuro. Hoy día hemos logrado reunir a 32 empresas piqueras que están en la Plaza Gabriela Mistral de Vicuña. Esto es el hito más grande que hemos realizado durante las seis versiones. La fiesta de una acción de origen de Pisco más grande de Chile se hace en nuestra comuna. Y si es verdad que nos tocó un día nublado de temperaturas absolutamente familiares, donde se puede compartir, donde hay gente con polera, hay gente con chaqueta, pero la verdad es que no hace frío y que se puede realmente disfrutar. Claramente el Pisco es parte de la historia, son más de 200 años, donde la empresa piquera, junto a la agricultura, le han dado trabajo, le han dado posibilidades de desarrollo a esta región y a la región de Atacama. Esta fiesta acompañada de nuestro artesano, de nuestro mercado campesino, algo de nuestra gastronomía y, por cierto, de talentos nacionales musicales. Los cinco valles pisqueros del país, El Quilimari, Choapa, Copiapo y Huasco, estuvieron presentes en esta fiesta denominada El Pisco Genera Unión y Nos Fortalece. Así lo aseguró el presidente de la cooperativa CAPEL, Nelson Durán. Hoy día ustedes han podido ver que El Pisco no genera rivalidades. Los productores de Pisco nos aglutinamos, genera uniones. Y eso es lo importante de esta iniciativa y es lo importante de este rubro. Así como une a la familia, une a la fiesta, une al mundo a celebrar, El Pisco también, hecho productores, nos une, nos fortalece para seguir creciendo y ganar todo. Por su parte, Claudio Escobar, gerente de Pisco Chile AG, sostuvo que esto es un ejemplo a replicar en otras comunas de la zona pisquera. Creo que realmente esto es un ejemplo a replicar por otras comunas de la zona pisquera, tanto de Atacama como Coquimbo, por todo este compromiso, esta convicción y esta puesta en valor que se ha hecho de esta actividad y que no solamente reúne a los productores de Pisco, sino también a artesanos, a productores de otros productos típicos de la zona, el mundo gastronómico también local, que finalmente ponen en valor todos los atributos de esta zona, que es una zona única, una zona especial, que por algo tiene denominación de origen. Esto tiene que ver con el territorio y con su gente. Así que solamente como asociación podemos agradecer este trabajo, lo dijimos también en nuestro discurso, es muy importante la continuidad de este proceso. Vale destacar que durante los dos días de festejo se reunieron cerca de 5.000 personas en la plaza comunal, lo que fue resaltado por la directora regional de Cernatur, Angélica Funes. Esta fiesta de denominación de origen es siempre muy esperada por todos, en mayo y ahora específicamente estos primeros días de junio, que hacen que este mes del día del Pisco, el mes del Pisco, se pueda alargar y así poder generar todo un movimiento también turístico. Hoy día podemos ver cómo es esta plaza, la plaza central de Vicuña está, con muchos visitantes, muchos turistas que vienen a disfrutar de este brebaje espirituoso como es el Pisco. La industria pisquera genera de manera directa 3.500 puestos y de manera indirecta 40.000. Y por supuesto uno de estos puestos o más de estos puestos son los que genera a través de la industria turística. Por lo tanto, cómo no podemos estar contentos hoy día de estar acá disfrutando y celebrando el Día Nacional del Pisco. En la ceremonia de inauguración de la fiesta del Pisco, se destacó a pequeños productores del Valle de Elqui por su historial en el desarrollo del Pisco. Uno de ellos fue Bernardo Galeno Araya, quien agradeció el hecho de estar presente. El Pisco está encontrando su posición con estas fiestas que debería haber tenido siempre. Desde que comenzó a existir la cooperativa, se ha trabajado para eso. Ahora está culminando en llegar a una posición de poder salir al extranjero y todo lo demás. Así que estamos agradecidos por que se hagan estas fiestas para que se conozca vía el turismo, llegue a otros lados. Bernardo Galeno tuvo siete hijos varones y cinco damas, somos doce. Y hemos soportado toda la sequía gracias a la unidad familiar. Por eso estamos hoy día aquí, porque la sequía es diferente acá en el río que en una aguada que se riega con una vertiente. En cuanto a los números artísticos, el más fuerte sin duda fue el del cantante y compositor Juanito Ayala, ex Juana Fé, quien hizo bailar al público vicoñense con éxito como Callejeros y Tus Besitos. Pasamos a escuchar lo que nos dijo. Mira, llegamos temprano, entonces pudimos ver toda la inauguración de la fiesta, la gente, la onda, la energía que hay, el ambiente. Realmente un carnaval, nos trató muy bien toda la gente, tanto como la gente que está siendo parte de la fiesta, como el público también que viene a disfrutar la fiesta. Y estábamos muy ansiosos por tocar, la verdad, y fue muy grato ver que había mucha gente esperándonos, que se oyen todas las canciones. Así que es de aquí que comenzamos nosotros la ruta para el segundo semestre. Así que es una energía que nos deja muy lindo haber estado acá en la fiesta de denominación del Pisco. Pisco, el día del Pisco, el día nacional del Pisco. También pasó por el escenario de la fiesta de denominación de origen Pisco, la banda Los Romperos del 900, que hizo un repaso por los éxitos bailables de los años 50 en adelante, pero también dedicó el espacio de su repertorio para hacer un tributo al Gran Salo Reyes. La sexta versión de la fiesta de denominación de origen Pisco demostró su fuerte compromiso con el medio ambiente. En este sentido, la empresa Retorno, de la comuna de Vicuña, logró recuperar más de 2.000 vasos plásticos de degustación que fueron reutilizados para crear llaveros del evento. Y cambiamos completamente de tema, gracias a un proyecto de mejoramiento financiado por la Municipalidad de Vicuña, el Club Deportivo Arauco de Nueva Talcuna cuenta con una renovada techumbre en su sede social. Los detalles los vemos a continuación. Alegria y satisfacción para los miembros y socios del histórico Club Deportivo Arauco de Nueva Talcuna, pues su sede cuenta con una renovada techumbre, lo que fue posible mediante un proyecto de mejoramiento financiado con recursos municipales y la incansable lucha de la comunidad por contar con espacios que permitan fortalecer el desarrollo deportivo y social. Lo anterior fue constatado en una visita técnica realizada el pasado 27 de mayo, encabezada por el alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo, en compañía de profesionales de la Secretaría Comunal de Planificación Secplan, la Oficina de Deportes y los propios beneficiarios. Y tenían una sede en muy malas condiciones. Nosotros nos habíamos reunido, particularmente yo diría los últimos 9 o 10 años, ya estaba en condiciones bastante deplorables. Nosotros nos comprometimos hace un tiempo atrás, efectivamente, a hacer unas mejoras. Partimos con los camarines y los baños, para poderles entregar dignidad, efectivamente, a las personas que vienen a practicar deporte y que tuvieran un lugar donde efectivamente poder cambiarse o poder ir al baño. Después, en la sede, que tenía tanta tradición y tanta historia, sus muros estaban en muy malas condiciones, pero su techo era lo peor. La verdad es que era muy peligroso estar en el interior de la sede. Y le dijimos, bueno, nosotros nos comprometemos a cambiar el techo. No nos podemos comprometer a la sede completa, porque lo vamos a hacer con recursos municipales, con recursos propios. Si esto lo postulamos a un proyecto, probablemente podamos sacarlo completo, pero puede demorarse años. Ellos nos pidieron al alcalde, denle nomás con la techumbre y nosotros veremos. Cabe señalar que la techumbre existente se encontraba en un deterioro considerable por los años, lo que se acrecentó con el terremoto ocurrido en el año 2015. De esta manera, la intervención consideró el retiro total, construyendo una nueva cubierta más resistente, principalmente de estructuras metálicas. Mira, el proyecto acá fue generalmente el cambio de la techumbre del Club Deportivo, que está en muy mal estado. Era de madera y está prácticamente que se caía solo. Ya, el proyecto son, que se construyó son 367 metros cuadrados de cubierta con estructuras metálicas, que contempla el salón principal y la cocina que está al lado de atrás, que igual es con cerchas de madera y cielo raso. Así que, en general, toda la estructura de la cubierta y techumbre es nueva. Así que tiene una vida útil ya para varios años más. No, contento, contento. Muy agradecido de la municipalidad, del alcalde, de la gente que trabaja con él, de la empresa contratista que realizó el trabajo, también darle las gracias. Y, no, contento. Un avance gigante para nuestro club, nuestro pueblo, nuestro futuro, que son la juventud, sobre todo. Adicionalmente, como una iniciativa de la propia comunidad, procederán a la construcción de las paredes de la sede, generando los recursos monetarios, así como la mano de obra, ellos mismos. Ellos partieron la campaña del bloque, de que ya los fines de semana anteriores han estado trabajando, han hecho los hoyos, los cimientos, y hoy día ya están en condiciones de empezar a pegar el bloque para poder levantar las paredes. Por Dios, ¿cómo no va a ser bonito? De que el municipio hace un esfuerzo, y tal vez le entrega lo más caro, que es la techumbre, pero que ellos, con el esfuerzo de sus jugadores, de su plantel, de toda su institución, empiezan a reunir recursos, y empiezan a levantar con sus propias manos las paredes. Creo que esto habla de la sociedad que queremos. Los clubes deportivos son instituciones súper importantes en nuestra sociedad, porque le dan una válvula de escape, muchas veces, a aquellos que no tienen posibilidad, que trabajan durante toda la semana y no tienen entretención, y en el deporte las encuentran. Y que ellos tengan una linda casa, evidentemente que es muy importante. Es muy importante nuestra sede, porque siempre, así viejita como estábamos, era nuestra casa, y ahora nos tocó este premio, que vamos a poder hacerla completa nuevamente como queremos, así que ojalá que los quede muy lindas. Finalmente, la familia deportiva del Club Arauco agradeció a todos quienes hicieron posible la materialización de este proyecto, pues la sede tiene un gran significado para toda la comunidad. Y con esta información desde el sector costa de la comuna de Vicuña, nos vamos a nuestra primera pausa. Enseguida estamos de regreso. Estás viendo Panorama Informativo. ¡Suscríbete al canal! La droga mata. Destruye niños, jóvenes, familias y sueños. Hoy somos número uno de América en consumo de marihuana, cocaína y pasta base. Entre todos tenemos que cambiar el rumbo y también la historia. Por eso, además de combatir con fuerza el narcotráfico, debemos prevenir que niños y jóvenes caigan en la droga y rehabilitar a los que ya cayeron. La mejor arma contra las drogas es que los padres conversen con sus hijos. Escúchalos. Guíalos. Infórmate del nuevo Plan Nacional. Elige vivir sin drogas. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. Cumpliendo un importante rol, el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Vicuña tiene por objetivo asegurar las condiciones de tránsito en la Comuna Elquina y velar por el fiel cumplimiento de las normas legales, el transporte público y el mejoramiento de la señalización vial. Licencias de conducir, permiso de circulación y soluciones viales son nuestros principales ejes de trabajo. Enfocados en prestar la mejor atención, nuestro equipo multidisciplinario recibe a los usuarios y usuarias para entregarles información de manera clara, sencilla y eficiente, sea cual sea su requerimiento. Contamos con canales informativos, en donde responderemos sus consultas relacionadas con licencias de conducir y permisos de circulación. Nos puede llamar a los teléfonos 512-670-323 y 512-670-373 o dirigirse a nuestras dependencias en Avenida Las Delicias 242, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, que es el horario de atención a público. También puede ingresar al sitio web www.municipalidadvicuna.cl y encontrar más información sobre nosotros en la sección Departamento de Tránsito en el menú principal. Nuestro departamento seguirá trabajando incansablemente por los vecinos y vecinas de la comuna de Vicuña, preocupados de resolver y entregar el servicio que merece. ¡Aló! ¡Necesitamos llorar! ¡El bloque cerca de mi casa se está llevando! ¡El fuego está llegando a donde los vecinos! ¡Aló! ¡Por favor, vengan para acá! ¡Están los vecinos todos! Estás viendo Panorama Informativo Continuamos con Panorama Informativo. Implementada en el año 2016 y desde el 2020, administrada por la municipalidad en su totalidad, Epic Rianza se ha convertido en un verdadero espacio por el vínculo afectivo familiar y el aprendizaje a través del juego. Tenemos detalles de un importante hito en la siguiente nota. Había una vez una arañita que caminaba feliz por el piso de la casa en donde vivía. Con una emotiva ceremonia, desarrollada este miércoles 29 de mayo y en compañía de autoridades, equipos municipales y familias usuarias, se hizo oficial el rebautizo de Epic Rianza Vicuña, el que agregó a su nombre las palabras arcoiris multicolor. El hito vino a culminar la campaña impulsada durante marzo y abril denominada Busquemos un apellido para EPI, iniciativa que recibió 20 propuestas. De ellas fueron cuatro las preseleccionadas. Cielo Estrellado, de María Rojas Piñones, Astro Luminoso, de Cristóbal Pizarro Barrasa, Valle Estrellado, de Lucas Agurto Aguilar y Arcoiris Multicolor, de Isabela Castillo Molina. Esta última se impuso por 198 votos, de un total de 398 emitidos por estudiantes de la comuna de Vicuña en un proceso eleccionario. Bueno, esta actividad es una ceremonia de reinauguración de Epic Rianza, debido a que se llamaba Epic Rianza y hoy tenemos un apellido que es Arcoiris Multicolor, que es por una chiquitita que se llama Isabela Molina. Ella fue la encargada de darle el nombre, el apellido a Epic Rianza. ¿Qué les hace, sin interés, qué es lo que se viene, los desafíos tal vez? Bueno, se vienen muchos desafíos de ahora en adelante. Bueno, especialmente nosotros trabajamos para los niños de ahora, de la comuna de Vicuña y también de sus alrededores. No solamente de la comuna de Vicuña, sino también como de sus alrededores. Bueno, el principal objetivo era entregarle un nombre propio, ya que todos a lo largo de Chile tenemos muchos Epic Rianza, pero ninguno tiene un apellido. Entonces va a ser el primer Epic Rianza que va a tener un apellido. Nuestros niños se pronunciaron y qué bueno, eso es una demostración más de cómo lo estamos invitando a la instancia cívica, a que ellos entiendan que el voto tiene un valor y que el voto les da participación. Actividad realizada en el patio interior de la Casa de la Cultura de Vicuña en donde se ubica el espacio, la que incluyó en su programa reconocimientos a los autores de las cuatro propuestas finalistas, la declamación del cuento Amiga Arañita por parte de su autora Amanda Osandón Barraza y el develado de la placa con el nuevo nombre, la que fue instalada en la puerta principal de sus dependencias. Rebautizar creo que es una bonita iniciativa y que da a conocer también que lo consideran también las infancias desde un principio y que las municipalidades están de alguna forma retomando y visualizando también las infancias. Epic Rianza para mí de alguna forma es un lugar, un encuentro con otras mamás donde vengo con mi hija, en donde podemos compartir vivencias, donde podemos jugar libremente, un espacio donde Amanda puede participar, puede jugar con otros niños y nosotros también como mamás, vivir nuestra maternidad distinta en un espacio público gratis e integral. Cabe recordar que el proyecto de habilitación de espacios públicos infantiles en Vicuña fue implementado en el año 2016 junto a otras dos comunas del país a través del Ministerio de Desarrollo Social de la época. Sería en el 2020 que el municipio de El Quino asumiría el financiamiento total de la unidad una vez terminado el proyecto y la entrega de recursos desde el nivel central. Historia que recordó en sus palabras el alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo, quien estuvo presente en la cita, al igual que los concejales Quinter Gómez y Rodrigo Alcayaga. Las casas son reducidas, los espacios pequeños y aquí hay una oportunidad de venir a disfrutar efectivamente de mucha diversión. Por eso lo hemos generado, por eso hemos colocado lo mejor de nuestros profesionales para que sigan trabajando en esta línea y hoy día efectivamente se ha generado un hito. Para quienes tengan interés en visitar y utilizar las dependencias del Epicrianza Arcoiris Multicolor ubicadas al interior de la Casa de la Cultura de Vicuña en calle Chacabuco 334 pueden llegar al lugar en su horario de atención que es de lunes a jueves de 10 a 17 horas y viernes de 10 a 16 horas. Además se encuentra disponible el teléfono más 569 5054 1983 y su página de Facebook para más información. Y en otras materias, recientemente un equipo municipal liderado por el alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo, se reunió con la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas para revisar y evaluar el estudio de ingeniería que concluya en un proyecto vial que permita construir las obras necesarias para el mejoramiento de la ruta CH-41 en los sectores de San Isidro, Calingasta y Rivadavia. En la jornada, la Inspección Fiscal de Vialidad y la empresa consultora presentaron resultados del estudio tales como diseño, trazado, beneficios e impactos de la obra, la que contempla entre algunos aspectos el mejoramiento del estándar de la vía, el diseño de una nueva estructura de pavimentos, obras de saneamiento transversal y longitudinal, realización de estudios ambientales y territoriales en concordancia a la normativa ambiental vigente y la realización de procesos participativos con la comunidad. Compartimos con ustedes algunas de las reacciones. Esto siempre está enmarcado dentro del proceso que nosotros utilizamos comúnmente, que aparte de hacer los diseños desde el punto de vista técnico, hacemos reuniones con la comunidad y con las autoridades, ya sea con los servicios públicos y también con los que son dueños del territorio, que en este caso es la municipalidad. Entonces esta reunión, sobre todo la de hoy, está enmarcada dentro de eso, de manera de poder obtener la opinión del alcalde y su equipo técnico y poder incorporar todo tipo de sugerencias, observaciones en los diseños. Y por otro lado también tenemos reuniones con la comunidad, que en este caso el día de hoy va a ser con la comunidad de Iaguita y mañana con la comunidad de Rivadavia. Entonces la idea es explicarles este proyecto y que ellos nos puedan dar su opinión, sugerencias, comentarios y poder sacar un mejor proyecto entre todos. Nos dieron opiniones en distintos temas, especialmente los cruces, y nos van contando cómo es el movimiento, cómo es el comportamiento de los peatones, de los vehículos, de los usuarios de la ruta, y que son ustedes los que, en este caso el equipo técnico y el alcalde, son los que conocen este tipo de características del comportamiento de la gente en este sector. Entonces nos permite a nosotros poder afinar un poco más los diseños y mejorarlos. Estamos muy contentos. No queremos decirle a la comunidad que en dos o tres años esto va a estar listo. Esto no es así. Lo que está finalizando, probablemente el año 2024, comienzo del 2025, lo que finaliza es el estudio. Y ya se ha reunido Vialidad con la comunidad, se han reunido en dos oportunidades con el municipio, y nosotros hemos dado nuestros pareceres, hemos indicado aquellas cosas que sentíamos que faltaban al proyecto, pero en reglas generales estamos muy, muy, muy contentos. Hemos planteado inclusive que nosotros somos parte de zonas rezagadas, algo que nos da una posibilidad de financiamiento más rápido. También se quedó de analizarlo, por lo menos en una primera etapa, financiarlo con zonas rezagadas y no esperar tanto tiempo efectivamente para que este proyecto pudiese avanzar. Este es un proyecto que si uno analiza la historia de estos proyectos, son 4 o 5 años después de su término como diseño de ser financiado por zonas rezagadas. Podríamos lograr que en uno o dos años efectivamente una etapa de este proyecto pudiera comenzar. Sabemos la necesidad de los... Bueno, si empiezo a mencionar los cruces me quedo con temas pendientes, pero tenemos Calingasta, El Arenal, Peralillo, Diaguita, por cierto, por los dos sectores, Algarrobal, La Escuela, Río Adavia, el ingreso a Paigüano. Tenemos efectivamente una sumatoria de puntos que hay que mejorar y este proyecto efectivamente habla de mejora en todos esos sectores. Así que muy esperanzado que se pueda materializar y evidentemente que nosotros nos gustaría que fuera lo antes posible, que en dos o tres años pudiéramos ver por lo menos los comienzos de este tipo de proyectos. Y con esta información nos vamos a nuestra segunda pausa. En breve estamos de vuelta. Estás viendo Panorama Informativo. Panorama Informativo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Establecimientos educacionales de Vicuña participaron de un campeonato de fútbol mixto organizado por el Consejo Consultivo Infanto-Adolescente de Vicuña, el que se realizó con éxito el pasado viernes 31 de mayo en la cancha municipal de Pasto Sintético. La cita deportiva contó con la participación de las escuelas Lucía Lagudú de Alcayaga, Joaquín Vicoñalaraín, Neftalirre, Basualto del Tambo y Ríos de Elqui de Rivadavia. El objetivo principal del torneo, promover el buen uso del tiempo libre y además la participación de niños, niñas y adolescentes en espacios saludables, seguros y entretenidos a través del deporte. Actividad que es parte del plan anual del Consejo y que es coordinado por la Oficina de Protección de Derechos del municipio de El Quino. Durante el campeonato se hizo un alto a los partidos para entregar un reconocimiento a Guido Trujillo López, joven elquino que se desempeñó durante 7 años como presidente del Consejo de Vicuña. En palabras de sus propios pares y profesionales de la municipalidad, destacan el aporte de Guido en la participación de los menores en diferentes ámbitos de la sociedad. En cuanto a los resultados del campeonato, fue la Escuela Nestalí Reyes Pasualto del Tambo la que se quedó con el primer lugar en la tabla, dando cuenta de sus habilidades en esta disciplina. Tenemos reacciones, las vemos a continuación. Para comenzar, la instancia es muy importante para promover el deporte y la recreación de los niños, tanto así como sí dándole cierta importancia a que hayan desafíos competitivos. Pero más que nada que este es un momento para que los niños de diferentes colegios se unan, se conozcan y sea un gran motivo el deporte, ya que en estos momentos la comuna se le ha dado gran importancia a lo que es el deporte. Y a mi parecer, me parece una buena instancia ya que estos niños en un futuro pueden ser amigos, fuera del colegio. Estoy emocionado por todo lo que implica una despedida, ninguna despedida yo creo que es fácil. Contento también porque se sigue promoviendo el deporte, ahora en unas condiciones tremendas como es una cancha de pasto sintético que para lo común hace muy pocos años todavía no había una. Y esta es una cancha de fútbol once, que es algo mucho más extraordinario. Y no, me despido, pero siempre con una sonrisa, porque todo lo que hice no fue en vano. Bastante conmovedor todo. Guido, además de ser una gran aporta al Consejo, es un gran amigo mío. Entonces el hecho de que tenga que reciterarse por su mayoría de edad, da bastante pena, en mi parecer. Pero dejó la vara muy alta en el Consejo. Entonces el Consejo, gracias a él, va por un buen camino. Miren cómo la tira, se la tira su compañero, quien raudamente va veloz, va veloz, va veloz. Y a gol, 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 gol. Y ahora nos vamos a la provincia del Limarí. EDP es una empresa que opera en el mundo en todos los segmentos del sector eléctrico. Y esta vez se inauguró su primer proyecto operativo en Chile, el Parque Eólico Punta de Talca, ubicado en la comuna de Ovalle. La ceremonia de inauguración contó con la presencia del Ministro de Energía de Chile, Diego Pardó Lorenzo. El parque está compuesto por 14 aerogeneradores, aportará 83 megavatios al sistema eléctrico nacional y con una capacidad de generación anual que equivale al consumo de 95.000 hogares. Además va a permitir evitar la emisión de 140.000 toneladas de CO2 cada año. La iniciativa cuenta con una inversión total de 120 millones de dólares, generando más de 350 empleos directos durante su fase de construcción, fomentando así también la economía local. Y es que Punta de Talca es uno de los varios proyectos de inversión priorizados en el marco de lo que es el Gabinete Pro Crecimiento y Empleo, impulsado por el presidente Gabriel Boric. Tenemos reacciones, las vemos a continuación. Esta es una región líder en términos de energías limpias, un 99% de la energía que se inyecta al sistema en esta región es energías limpias, una región que le aporta al país energía. Y la energía eólica en particular, parques eólicos que tienen este tipo de perfil son los que precisamente nos permiten ir desplazando energía térmica, que no solamente producen durante el día sino también durante la noche. Es también el primer parque eólico de la empresa EDP, una empresa portuguesa, líder en el mundo en energías limpias. En Chile, parte de la gracia que hemos sido capaces de construir, no este gobierno en particular, digamos otro gobierno anteriormente, esto es una política de Estado, es diversificar la cantidad de participantes en el mercado. Obviamente EDP faltaba, faltaba Portugal dentro de nuestro portafolio de empresas que están, digamos, de todas partes del mundo con todo tipo de tecnologías, con distintas aproximaciones. Eso le aporta resiliencia al sistema, no estamos sujetos a la fragilidad de ningún eslabón en particular y por lo tanto una muy buena noticia y esperamos que después de este parque vengan muchos más. Bueno, efectivamente en el primer gabinete que se hizo pro crecimiento de empleo en regiones, que lo lideró el presidente Gabriel Boric en la cuarta región, este fue uno de los proyectos que está priorizado, se ha trabajado con el intersector, también con la Seremia Economía para poder ir acelerando los procesos de permisos. De hecho ya tenemos presentado en el Congreso un proyecto de ley que va a permitir acelerar la inversión privada en nuestro territorio, reduciendo los tiempos de tramitación que son esenciales para poder seguir incentivando la inversión y también la creación de empleo. Nosotros hoy día somos una región que se caracteriza a nivel nacional por inyectar energía limpia, el 99% de la energía que se inyecta desde esta región es limpia y vamos a seguir en esa línea de trabajo fomentando la energía renovable, solar, eólica, para dar una mayor seguridad también hídrica a la región porque aquí estamos reduciendo el consumo de agua para las actividades industriales. Para nosotros es muy importante porque a la vez como dicen ellos traen trabajo, energía limpia y también nos ayuda a las comunidades, nosotros estamos agradecidos de ello porque también le dio trabajo a algunas personas y también nos mejoran los caminos y nos aportan cosas que en la comunidad no tiene, estamos agradecidos del parque. El impacto que generan este tipo de empresas que tienen como finalidad principal el ocupar energía limpia, tienen además una vinculación directa con las comunidades, entendemos además de un tiempo a esta parte el significado de la responsabilidad social empresarial y cómo son capaces las empresas hoy día de poder comunicarse e involucrarse con cada una de las comunidades cercanas. Hoy día las caletas de nuestra comuna son caletas que han visto el desarrollo paulatinamente de parte además particularmente de este gobierno, creemos que es la forma, es la manera de poder ejercer además esa vinculación, pero además invertir en temáticas que hoy día principalmente la comuna de Ovalle no afectan. La sequía, la sequía, el desempleo se paulatinamente en parte por este tipo de proyectos, nosotros felices de que se ovalle una de las comunas pioneras además en la región de Coquimbo en instalar la metodología de las energías limpias y creemos que es la forma además de proyectar dentro del territorio específicamente rural este crecimiento energético. Y con esta información nos despedimos agradeciendo como siempre vuestra compañía, que esté muy bien, nos volvemos a encontrar. Esto fue Panorama Informativo